Saludos y sean bienvenidos a Tiro de Esquina, un podcast en español dedicado a Orlando City Soccer Club de la Major League Soccer, Liga de Primera Edición del Fútbol de los Estados Unidos de Canada. Aquí, como siempre, su servidor David Valentín dándoles la bienvenida. Hoy nuestro amigo Kenneth está de vacaciones en Puerto Rico. Puede que se una, puede que no. Así que deseele muchas cosas buenas a Kenneth, que esas vacaciones se las ha ganado definitivamente. Pero no estoy solo, mis amigos. Como siempre, alguien tiene que estar conmigo en este podcast. Tenemos a Luis Carlos Pineda de Area Sports Network, que está cubriendo al Orlando City, Orlando Pride. Luis, bienvenido a Tiro de Esquina. Gracias por aceptar la invitación. Hola David, ¿cómo estás? Bueno, encantado de estar aquí con todos los seguidores aquí de Tiro de Esquina Podcast. Contento, feliz. Obviamente siempre representando a la ciudad de Orlando, tanto al Orlando City, al Orlando Pride. Dos equipos muy cercanos a mi corazón. Yo crecí en Orlando desde los 14 años. Yo nací en Perú y prácticamente mi vida ha sido en Orlando. Conozco a Orlando como la palma de mi mano. Y obviamente venir de una cultura futbolera, como es el Perú, Sudamérica. Y ver obviamente la Copa Libertadores, Copa Sudamericana. En esa época creo que se llamaba Merconorte y Mercosur. Ver a un equipo que viene en el 2010, que empieza de amateur. Y va subiendo y escalando y ganando cosas y haciendo cosas importantes. Más que un equipo de básquetbol. Más que un equipo de otra índole. Del fútbol, fútbol en sí, eso ha sido muy gratificante. Obviamente, como cualquier equipo de fútbol, hay sus altas y sus bajas. Pero nos ha tocado un poco sufrir un poco, sobre todo de 2015 a 2018, 2019. Pero ahora estamos viviendo los frutos, quizás, del trabajo que se hizo en esa época, del foundation, del core foundation. Entonces, contento de estar acá y bueno, para discutir todos los temas de Orlando City y de Orlando Pride. Gracias por aceptar la invitación, mi hermano. Estoy bien contento de que estés con nosotros. A los amigos, teníamos, yo tenía una idea de que en este tiempo que el equipo no iba a estar jugando, de tener diferentes invitados. Pero lamentablemente, a mis amigos, la gente tiene que trabajar. Y pues, mi trabajo me estaba llevando por diferentes partes del estado. Afortunadamente, hoy estoy en casa. Kenneth, la misma forma. Y después cayó las vacaciones, que él ya me había dicho que sí iba a llevar vacaciones. Y lamentablemente, no pudimos grabar antes que se fuera. Hablé con Sergio hoy y lamentablemente está trabajando en la estación. Así que, bueno, en un futuro vamos a estar más organizados. Pero acuérdense, mis amigos, que aquí no hacemos un centavo. Esto lo hacemos por el amor al club. So, rápidamente, porque yo sé que ustedes quieren escuchar a Luis. No, ya están cansados de mi voz. Quiero, en noticias abuelo de pájaro. Daryl Dike ha regresado al Orlando City. Se le vio hoy entrenar. Estuvo con la selección de los Estados Unidos en el Cup of Nations. Como todos ustedes saben, Estados Unidos derrotó a México en forma espectacular. Si usted no vio ese juego, yo no sé dónde usted estaba parado. Se lo perdió. Tremendo, tremendo juegazo. Yo, a la 1 y 30 de la mañana, no tenía ganas de irme a dormir. El tremendo juego que fue. El otro, quiero mencionar a un jugador, Carlos Meléndez, producto de la Academia de Orlando City. Hijo de mi hermanazo, Carlos Meléndez, el orgullo de Barqui, Cimiento, Venezuela. Una cosa rápida acerca de Carlos, el hijo, el jugador. Ha estado jugando con, como dije, se graduó de la Academia de Orlando City. Estuvo allí por muchos años. Jugó con el Daytona Beach State College. Ahora mismo se encuentra jugando con el North Florida University. Y además de eso, está jugando con el Central Florida Panthers, que tiene muchas raíces con jugadores de Orlando City. Obviamente, la leyenda de este club, Tom Traxler, está de director técnico. Allí también está Wildman, Will Johnson, Lewis Neal, también está jugando con el equipo. Y bueno, Carlos Meléndez ha tenido un acercamiento de la selección de Puerto Rico. Todavía no sabemos en qué va, pero fue por este podcast que ese acercamiento ocurrió, ya que obviamente le dimos retweet y uno de los reclutadores de la selección de Puerto Rico me contactó y los puse en contacto. Así que, por parte de todo esto, averigué que su mamá, Iber, nos escucha. Así que, gracias por ser escucha de nosotros. Y a mi pana, Carlos, de hecho, servimos juntos en las Fuerzas Armadas. Estuvimos en la marina en la misma flotilla de combate. Nos conocimos en la universidad aquí en Orlando. Fuimos compañeros en la Reserva Naval. Él ahora mismo está viviendo en Nashville, Tennessee. Así que un abrazo, mi hermano. Espero que esto se dé. Carlos, hijo, estuvo jugando o estuvo practicando con el Orlando City en la pretemporada. Hace falta porteros, mis amigos, y de eso vamos a hablar. Así que a Carlos, hijos, un abrazo, mi hermano. No te veo desde que tenías un añito, pero vi los highlights del Florida Panthers, mis hermanos, mis amigos. Hay porteros para largo rato, así que yo espero que se dé. Pedro Galese está con la selección de Perú. Sebas Méndez con la de Ecuador. Wilfredo Rivera tuvo dos asistencias con la selección de Puerto Rico. Corea da 7 a 0 a Bahamas. Y un juego en el que Puerto Rico no esperaba ganar contra Guyana, 2 a 0. Wilfredo Rivera, mis amigos, está poniéndose más caliente cada día. En el primer juego, Daniel Rosario, mi compueblano de Bayamón, Puerto Rico, que fue parte del OCB, es parte de la Academia de Orlando City. Entró por 45 minutos relevando a Wilfredo en gran acción defensiva, en una cualidad escandalosa. Si 7 a 0 se puede describir de esa forma. Vamos entonces ahora, oh, antes que me olvide, mis amigos, el muchacho natural de Titusville, Florida, aquí al ladito, 40 minutos de Orlando. El defensa Thomas Williams con 17 años. He firmado, convirtiéndose en el jugador más joven por Orlando City en ser firmado de la Academia. Estos son grandes noticias, mis amigos, nuestro club sigue creciendo. Luis, ¿qué opinas acerca de todas estas cosas? ¿Cómo ves a nuestro club? Que hoy se engadana firmando otro muchacho de la Academia, otro jugador joven. Bueno, yo, bueno, eso es el fútbol, ¿no? Para mí es la esencia del fútbol de ahora, del siglo XXI. La mayoría de edad de un equipo promedio en el fútbol mundial es de 25 a 26 años. Ya la época, y creo que la MLS es una de las razones por las cuales la MLS ha tenido un crecimiento increíble. Las academias de Lefty Dallas han salido ahí jugadores como Weston McKennie, como Christian Pulisic en algún momento también, hicieron su debut ahí. La Academia de Orlando, que ahora está dando mucho que hablar también. Tanto como Daryl Dicke, porque él también ha hecho, ha estado en el segundo equipo. Entonces ha pasado por todo ese proceso de youth y pienso que eso es vital. Por eso yo tengo acá, yo pienso que acá el plan es que Estados Unidos tenga una selección competitiva mundial para el mundial del 2026. Y yo estoy muy seguro que Estados Unidos va a llegar muy lejos a ese mundial. Si no lo gana, llega quizás a cuartos de final o hasta semifinal. Creo que, y hay jugadores que tampoco han sido convocados que son extremadamente buenos, como Caden Clark, como también el delantero de San José Earthquakes. No me acuerdo su nombre. Creo que era Cade Cole. Cade Cole, creo que es Cade, Cade Cole. No, Caden Cole. No me acuerdo su nombre, pero es mexicano-americano. Tiene doble nacionalidad, pero hay toda una camada. Ahora, ¿qué me parece que Thomas Williams haya firmado? Me parece excelente, porque los mejores clubes del mundo usan su cantera para, obviamente, reforzar su equipo. Número uno, le sale más económico. Número dos, es de la casa, conoce el sistema, conoce la administración, conoce el club, conoce cómo se maneja el club. Y número tres, la MLS está haciendo una vitrina para los jugadores también a salir a otras ligas más competitivas, como, por ejemplo, Europa. Está Almirón, ¿no? El que está ahorita en Newcastle, ¿no? Que sale de Atlanta United. El mismo Ezequiel Barco, que se rumorea que era la MX. Entonces, Orlando ahí tiene una gran oportunidad, que si estos muchachos dan la talla, juegan muy bien, meten goles, o crecen mucho en su posición y tienen muy buenos performances, pueden llegar a una liga mayor y ahí, ahí Orlando puede capitalizar y puede sacar ese cash. Ahora, el cambio de administración de Orlando también tiene mucho que ver, ¿no? Pienso de que en infraestructura ahora Orlando ha crecido bastante, pero ahora va a crecer mucho más. Y yo pienso de que eso también va a ser beneficioso para las canteras de Orlando, ¿no? Así que me parece genial ver eso, ¿no? Tanto en el City y también en el Pride, porque el Pride también tiene jugadoras muy jóvenes como Maggie Doherty Howard, como también la misma Taylor Korniak, que es una crack para mí, es mi jugadora favorita del Orlando Pride. Pero honestamente, eso es una cosa que a mí me da mucho orgullo, porque yo también cubro, por ejemplo, el fútbol peruano y no hay esa estructura de organización que quizás la MLS tiene. Y dado a todo lo que está pasando en Sudamérica, todos los países entrando a una crisis económica tremenda, el mercado americano y el mercado mexicano, tanto la MX como la MLS, son prácticamente, tienen los ojos de toda Sudamérica. Muchos jugadores quieren llegar ahí. Y obviamente el mercado para el jugador peruano es muy bueno para la MLS. Ahí está Ruiz Díaz, que es goleador de la MLS ahorita, ha sido goleador el año pasado también. El mismo Galese, ¿no? Que ha hecho muy bien. Yoshi Otuve en Orlando, que hizo historia. Me dio mucha pena que se vaya a Cruz Azul. Si se hubiera quedado una temporada más, yo hubiera dicho de que hubiera quizás llegado a volver a firmar un contrato. Desafortunadamente ahora es campeón con Cruz Azul. Entonces ahí te das cuenta del tipo de jugador que es Yoshi Otuve. Entonces yo pienso de que Estados Unidos, con todo esto que está haciendo y tanto Orlando City también está haciendo, son pasos agilantados para que no solo la liga crezca, pero también Orlando City. No Luis, me agrada que hayas traído la situación de Yotun. Como tú, a mí me duele. Yo en muchas ocasiones tuve la oportunidad de hablar con Yoshi. Un tipazo. O sea, siempre una mano extendida, una sonrisa, se ponía a hablar con la fanática. A veces la mujer le tenía que decir, vámonos, vámonos ya, que la niña está, se quiere ir. Y bueno, la cuestión es que con mis hijos siempre una atención bien grande. Y aquí lo hemos dicho, a Yoshi se le extendió la misma oferta que Cruz Azul le dio, pero se quiso ir. Y después me dijeron saber que era que Yoshimaru estaba enojado con las decisiones que se habían hecho anteriormente a Luis Musi haber llegado. Y yo lo entiendo, a veces uno está trabajando en un sitio y pasan cosas y ya tienes la mente, ya has decidido lo que vas a hacer. Orlando City le ofreció los mismos cuatro millones que se le estaban ofreciendo en Cruz Azul, pero también era que no pensaba que James O'Connor era el director técnico adecuado. El tiempo y la historia le dieron la razón. Lo sabemos todos y definitivamente me hubiese gustado que Yoshimaru estuviera aquí. Ahora, una cosa que es bien importante recordar a los amigos, Pedro Galés se llega a Orlando City porque Yoshimaru Yotun da la buena palabra. Cuando se le entrevistó a Pedro, aquí tuvimos al amigo Diego Montalbán, que nos dejó saber que una de las cosas que había ocurrido era que cuando la oportunidad sale apareció a Pedro, a quien llamó fue a Yoshimaru para preguntarle cómo están las cosas ahí. Ahora mismo se me olvida el nombre del otro jugador que estaba aquí, que fue parte de la selección de Perú. Y el nombre puede que me venga. ¿Te acuerdas del nombre, Luis? El otro jugador peruano. Que jugó en Orlando, Ruiz Díaz. No, que jugó en Orlando. No, creo que solo fue Yoshi el único peruano que jugó en Orlando, que yo tenga entendido. Me voy a acordar. Ah, no, no, no. Aquí está, aquí está. Sí, sí, sí. Carlos Ascues. Carlos Ascues. Carlos Ascues. Sí, sí, sí. Disculpa. Y para terminar, está bien, hermano. Gracias, gracias por eso. Y para terminar. Mis amigos, es que han pasado tantos jugadores. Yo estoy ya viejo. Háganme, no me rompan las pelotas. Anyways, para terminar mi pensamiento. Y bueno, esa fue la razón. Así que ya saben. Ahora, es importante, sí, reseñar que Orlando Health ha renovado su patrocinio a Orlando City. Y esta vez, inclusive, está patrocinando las facilidades de entrenamiento. Y como Luis ha dicho, tenemos una nueva gerencia que viene con cheque en mano. Ya muchas personas nos lo han dicho, de que las cosas van a cambiar, que vamos a progresar. Y esto va mano a mano con el tema que quería hablar con Luis acerca de Orlando City B y la academia. Han salido a relucir noticias de que, lamentablemente, uno de los problemas principales del OCB y de la academia era la falta de dinero. Si ustedes ven, esta semana, nuestra academia, el Sub-17, fue a Miami en su casa y le ganaron coronándose campeones del sureste. Y la Sub-15 ganó también en Miami. Yo quiero recordarle a todos ustedes, mis amigos, cuán afortunados somos nosotros en tener a Luis Moussi, a Ricardo Moreira, al Profe Pareja, a Marcelo Nevelef, a los hermanos Bazán. Hay un grupo bien grande que están haciendo de tripas corazones. Ustedes imagínense ahora, mis amigos, con el dinero que hacía falta. Una de las cosas que nos hemos dado cuenta, y yo, todos ustedes saben cómo yo estoy, mi opinión acerca de nuestro ya pronto pasado dueño de, ahora mismo se me olvida el nombre. Bueno, estoy, espérame a mí. ¿Flavio? Flavio, gracias, mi hermano. Estoy esperando desde las 5 de la mañana. Flavio Augusto de Asilva, gracias, mi hermano. Flavio Augusto de Asilva, es una persona que ama el fútbol, nos llevó lo más lejos que pudo, lamentablemente el dinero no estaba, y bueno, ahora el dinero no va a ser problema. Así que, Luis, alguna opinión que tengas acerca de la academia, obviamente, pues en años pasados estuvimos cortos, el OCB, lamentablemente, no se sabía qué hacer con él, unos años jugó en Melbourne, jugó en Orlando, jugó en Monteverde, jugó en Kissimmee, hubieron años en que el equipo no estaba jugando, cambiamos de división de la USL Champions a la USL League One, ahora mismo estamos en la UPSL. ¿Qué crees que va a ocurrir con nuestro equipo de reserva y con nuestra academia moviéndonos ahora? Bueno, número uno, Orlando tiene una gran camada de jugadores, obviamente campeones ahora, como, bueno, también hay un par de hijos de peruanos, como Kembol Guadalupe, Zahid Nevado, que también están interesando en Perú también, para jugar por la selección de Perú en algún momento, obviamente, y eso ya hablaremos en un rato, el concepto en Sudamérica de la MLS, también tengo que hablar de eso ya más adelante, pero dado solo a eso lo que tú has dicho, obviamente, pues, Flavio Augusto da Silva, toda su gerencia, han vivido periodos donde Orlando ha estado perdiendo, ha sido la cenicienta de la MLS, y obviamente él tenía que poner el dinero para también que el equipo salga, y no solo eso, pero también tenía que poner también dinero para el Pride, tenía que también poner dinero para el OCB, entonces un poco como que habría que hacer budget cuts, cortes, ajustes de las cuentas del club, y entonces en esos budget cuts, obviamente el que pagaba Pato, como se dice en Perú, el que pagaba, el que le cortaban era OCB, ¿no? Porque tanto Pride generaba y Orlando City generaba, entonces yo pienso que ahora con esta nueva gerencia ya tenemos el foundation de los jugadores, que es lo más importante para mí, tenemos villas deportivas de alto rendimiento, en Kissimmee, también en diferentes zonas de Central Florida, que ellos pueden entrenar, que no tienen nada que envidiarle a cualquier equipo de Argentina, de Brasil, y pienso que ahora que vienen los Whelps, ellos van a poder tener el cash para ver ya, ah, mira, este Sub-15 ha sido campeón, este Sub-17 ha sido campeón, van a traer esa mentalidad ganadora que creo que era lo que faltaba, y ya el Orlando City con pareja y su gente ya tiene esa mentalidad, pero ahora se va a plasmar en todo lo que es administración, y cuando se plasme eso en administración es cuando el club va a crecer mucho más. También hay rumores de que el MLS va a cortar palitos con el USL, y que va a haber una nueva liga de Developmental, y que Orlando quizás sea parte de esa liga, yo he escuchado también con Austin y con otro equipo más, creo que es Sporting Kansas City, y Portland, no, Orlando, Philadelphia y Portland creo que eran los que yo escuché, y pienso que eso va a ayudar a los Zaid Nevada, los que envolvieron a Lupe, yo más bien pienso de que pareja ya les ha visto también, y que así como ha hecho con Alvarado, así como ha hecho con el mismo chico, el Williams, que lo acaba de firmar, los puede subir al primer equipo cuando él crea convenientes, y son tan buenos, entonces no me parece descabellado que eso suceda, en Europa hay chicos cuando hay tanto talento que debutan ya en primera a una edad corta, entonces me parece que eso va a ser muy bueno para Orlando, creo que Orlando ya tiene el Foundation, ahora creo que con este nuevo capítulo que viene con los Wilfs va a crecer mucho más, y si la MLS tiene ese second tier que dice que va a ser como el championship, pero obviamente sin descenso, eso va a ser muy bueno porque lo que se está hablando es de que no va a haber, puedes tú tener, no es solo para gente sub-23 o sub-20, o sea alguien, por ejemplo, lo que está pasando con este chico de Inter Miami, Pellegrini, que prácticamente le fregaron la vida, porque en Argentina estaba jugando primera división, y eso es una burla, no solo para la liga, pero también para la Florida en general, me parece como un equipo de fútbol no puede tener el cerebro de pensar eso, Pellegrini fue perjudicado por el Inter de Miami a mi parecer, y ahora teniendo esta Developmental League Ponte, la MLS 2, que le dicen, que le parece que se va a llamar, este chico ahora podrá en vez de estar en tercera de Estados Unidos, podría estar en una segunda división, que no es tampoco lo mejor, pero obviamente es algo mejor que estar en tercera división, entonces pienso que va a ser muy bueno si eso se da, y si Orlando corta ya palitos, o quizás tiene un equipo de reserva en USL, y tiene un equipo con la MLS 2, eso sería genial, pero yo pienso que ya entrando a una nueva gerencia, ellos van a poner el dinero y la logística, para que se vean los frutos más adelante. No, estoy contigo Luis, y una de las cosas que mencionaste es, sí, la MLS está en planes de desarrollar esta liga, ¿cuál es mi opinión? Yo siempre tengo un pedacito de corazón en la USL, porque nosotros nacimos en esa liga, mi opinión bien personal es que gracias a la USL, hemos levantado el fútbol en los Estados Unidos, porque la USL League One, la Champions y la League Two, van a mercados que o no son atractivos a la MLS, o son muy pequeños para la MLS, y allí estamos llevando el fútbol en vivo, y muchos de los fanáticos del fútbol, tienen la oportunidad de ir al estadio, y una de las cosas que este podcast siempre ha pregonado, es el amor a la cultura del fútbol, lo hemos siempre dicho, nosotros no podemos, nunca vamos a levantar una Copa del Mundo, aquí en los Estados Unidos, si creamos una cultura de levantarnos a las 7 de la mañana, un sábado a ver fútbol europeo, eso no puede ser así mis amigos, tenemos que levantarnos, ponernos nuestra camiseta, ir al estadio, ir con los panas, tomándonos una cerveza, gritar, venclar, saltar, eso es lo que crea fútbol, y también mis amigos, hay que recordar, que no todo muchacho, que juegue fútbol, en las categorías menores, va a ser un jugador, va a ser el próximo Messi, el próximo Ronaldo, pero puede ser el próximo fanático, que ama el fútbol, y pase el amor de su equipo, a una nueva generación, eso es lo que yo envidio, de los amigos que vienen de Latinoamérica, de Europa, que viven aquí en Orlando, que todavía tienen ese amor, y ese cariño, esa pasión, por el club de donde ellos son, y aquí en Orlando, obviamente con 11 años de existencia, pues nuestra historia es ínfima, comparada con otros equipos, pero sí Luis, estoy contigo, yo creo que definitivamente con dinero, vamos a poder levantar un club, el equipo que tenemos en la UPSL, me gustaría mantenerlo ahí, yo creo que con dinero, podemos tener diferentes equipos, en la MLS Next, que es la liga de academias que tenemos, no tenemos que limitarnos, quiero tener, mientras más tentáculos tengamos, mejor todavía, y quiero decir una cosa, que Luis mencionó, acerca de crear, generar dinero, por parte de la academia, mi equipo inglés, Stevenage, que lo he mencionado aquí, un montón de veces, es en cuarta división inglesa, y acaban de vender, a un niño de 12 años, al Manchester City, por 400 mil libras esterlinas, un niño de 12 años, mis amigos, y usted puede decir, bueno si era tan talentoso, porque no quedarse con él, mis amigos, porque es cuarta división, no tuvieron fanáticos, entrando a los estadios, el año pasado, hay muchas deudas, y que esos 400 mil libras esterlinas, pues caen, como anillo al dedo, nosotros aquí, en los Estados Unidos, somos definitivamente, bendecidos, de que nuestra liga, es single entity, o sea, básicamente, se protege a sí misma, no hay clubes, como tradicionales, sino franquicias, básicamente, y hemos podido sobrevivir, el problema, de no tener fanáticos, en el estadio, pero hay, otras ligas en el mundo, que no tienen esa suerte, así que, definitivamente, Luis, si quieres mencionar, algo más, antes de moverme al próximo tema, no, sí, y yo pienso honestamente, que a mí me encanta, el modelo, siempre me ha gustado, el modelo de la MLS, no, yo que cubro, el fútbol peruano, por ejemplo, que es un desastre, es una lágrima, en clubes, Perú, nunca ha ganado nada, ha ganado, pues, en los 70, en la época, pues, donde se jugaba diferente, era otro fútbol, pero, recientemente, en los últimos 40 años, Perú, en clubes, no ha hecho nada, y por qué no ha hecho nada, porque han seguido, con el mismo modelo arcaico, de cómo se lleva el fútbol, y la MLS, ahorita, el fútbol, no siendo el primer deporte, en los Estados Unidos, ha podido crecer, exponencialmente, ha podido sacar jugadores, al extranjero, no solo eso, pero ahora tiene una selección, que le puede competir, a cualquiera, a cualquiera, o sea, es una selección, que le puede competir, a cualquiera, yo pienso que eso es una cosa, que los mismos, la misma gente, como los Whelps, que son del Minnesota Vikings, la gente de Home Depot, toda la gente, pudiente, que tiene equipos, de fútbol americano, ve eso, y se quiere meter, a la colada, porque, es la cultura, como tú dices, ¿no? Orlando ya tiene, una cultura, por ejemplo, yo tengo una hija, de tres años, mi hija, tiene politos, de Orlando, no le he llevado, al estadio todavía, porque obviamente, por lo del COVID, pero cuando haya la oportunidad, la voy a llevar, obviamente, es la cultura, ¿no? Y pienso de que Orlando, ahí como equipo, está quizás mejor, que otros equipos, en la MLS, dada la historia, de que Orlando, quizás, ha venido, como dices tú, de la USL, y ha subido, o sea, obviamente, no ha subido de división, como en Sudamérica, o en Inglaterra, pero obviamente, ha tenido que tener, número uno, un plan de marketing, un estadio, una administración, un dueño, la plata para generar, y comprar jugadores como Kaká, entonces, es una liga, a mi parecer, responsable, y eso es una cosa, en los cuales, con Mebol, no entiende eso, y se pierde un poco, porque, porque, habiendo allá descenso, habiendo allá descenso, el fútbol, todavía, no, no dice nada, no, no sucede nada, con a veces, los equipos de Bolivia, de Perú, de Venezuela, entonces, yo pienso, que estamos bien, y vamos a, vamos a seguir creciendo. Bueno, sí, mi amigo, y perdón el ruido, que es que, mi familia, acaba de entrar a la sala, pero, no, definitivamente, estoy contigo Luis, una de las cosas, que, se está hablando mucho, es acerca, de, Mateo Sáez, este jugador, no ha visto cancha, este jugador, no se le han dado, muchos minutos, se trajo con muchos bombos, y platillos, fue, un problemón, para traer, un problemón, para la visa, no sabemos, qué está pasando, y ahora mismo, se está diciendo, que, va a, ser, cedido, no sabemos, si en préstamo, o vendido, a, uno, o dos equipos, que tienen interés, en España, mucha gente, está lamentando, el hecho, de que, él no esté, con nosotros, el resto, de la temporada, yo, lo único, que puedo decir, mis amigos, es que, si no está jugando, si el profe pareja, no está viendo, algo, que diga, está, merecedor, de tiempo, en la cancha, pues miren, mis amigos, borrón y cuenta nueva, porque la realidad, del caso, es que aquí, venimos a ganar, y como dice, mi amigo, Eddie Cruz, de Orlando Lions, del podcast, la verdad, el caso, es que nosotros, como fanaticada, tenemos que dejar, el ay bendito, tenemos que dejar, el que, bueno, él se tomó una foto, conmigo una vez, me firmó el balón, y le dio un abrazo, a mi hijo, o sea, todo eso está bien, pero la realidad, el caso, es que, venimos a ganar, y este muchacho, está, no tan solo, cubriendo, un, spot internacional, también, se gana una friolera, de dinero, lo que me he oído, lo que mis cuentas, me han dicho, es, que, básicamente, Oscar Pareja, le ha dado las herramientas, para que él, pueda entrar en cancha, y él, pues, no está dando el fruto, que quiere el profe Pareja, yo, se los voy a decir, yo, ciegamente, lo que Oscar Pareja, diga, yo, lo, lo apoyo, porque, realmente, ha dado fruto, eh, ¿qué piensas acerca de esto, Luis? eh, porque, hay, ahora mismo, hay, la fratica de este video, entre 50 y 50, hay gente que lo apoya, gente que no apoya el cambio. Mira, para mí, Mateo Zayas, ha sido, y con el respeto que se merece, eh, ha sido un jugador, normalito, eh, o sea, yo, normalito en el sentido de que, no, viendo acá su, su ficha de jugador, eh, nunca ha podido, o sea, ha hecho, creo en el Mirandés, hizo 23 goles en algún momento, en el que Recreativo grada, pero esa es la tercera de España, entonces, eh, ya el fútbol de la MLS, eh, y quizás Pareja también lo vea así, porque él ha sido, eh, el que, uno de los pioneros de, de, de esas academias, como el FC Dallas, ¿no? Con toda esa gente, y el, el fútbol de la MLS ahorita es un fútbol muy rápido, muy físico, tienes que jugar, porque los partidos vienen back to back, eh, y mientras el fútbol vaya creciendo más en los Estados Unidos, se va a volver aún más, con más intensidad, y jugadores que quizás, eh, no hayan dado la talla, o, o vengan de ligas quizás, eh, más bajas, eh, ya no es necesidad, de, de ni siquiera contratarlos, entonces, eh, me, me da mucha pena, porque yo sí he hablado también con fanáticos, y me han dicho, ¿no? De que ellos querían ver a MLS, jugaron, que sea un partido, que, que, que los pongan, pero, como dices tú, ¿no? Ya tenemos todo en el club para poder cargar esa copa, tenemos una buena administración, tenemos un buen club, tenemos unos buenos jugadores, jugadores que juegan selección internacional, tenemos youth campeones, tenemos todo en, en marcha para alzar la MLS Cup, ¿y qué significa la MLS Cup? Es lo que el Orlando Magic, o el Solar Bears, nunca van a hacer, porque Orlando Magic siempre ha sido, un, un equipo, eh, pecho frío, o sea, en los momentos donde las papas queman, ha fallado, entonces, Orlando, ahora que tiene a Oscar Pareja, ha tenido esa mentalidad ganadora, y tiene que seguir por ese camino, yo sí, yo comparto lo que tú dices 100%, yo pienso que no se le va a extrañar mucho a Mateo Zayas, yo pienso que podemos sacar, un mediocampista en ataque para ayudar a Pereira, ¿no? con el International Spot, podemos sacar un lateral izquierdo, podemos reforzar quizás la defensa, entonces, me parece una, un movimiento correcto de pareja, y yo también pienso de que somos muy afortunados de tener un coach, que prácticamente el mismo equipo del 2019, perdón, el 2018, 18-19, lo saca casi campeón del MLS Is Back Tournament, y en tiempo récord, entonces, eso significa que ese señor está trabajando, está haciendo su trabajo, su salario lo está, lo está poniendo a trabajar, ¿no? y hay muchos técnicos que son así, hablan mucho, hablan bien bonito, ponen acento argentino, ah, che, así como el profesor Gareca, por ejemplo, de Perú, hablan bien bonito, pero al final no trabajan nada, ¿no? entonces, me parece que yo también, good faith, yo voy con Oscar All The Way. No me, no me vieron, si, si me están viendo en YouTube, no me vieron, pero yo estaba como, como gallina picando maíz, con mi cabeza, cuando Luis estaba hablando, porque hacía falta escuchar eso, mi gente, Luis, yo y Kenneth tuvimos la oportunidad de conocer, al profe Gareca, personalmente, el año, el año pasado, o sea, al principio de la temporada 2020, cuando Orlando City abrió las facilidades de entrenamiento a los abonados, vimos las facilidades fantásticas, fantásticas, y el profe Gareca, nos dio, ya esta historia la he contado 20 mil veces, si ustedes la han escuchado, no se preocupen, no lo voy a contar, el profe Gareca nos dio 20 minutos a dos donadies, y habló con nosotros, Luis Mussi, Ricardo Moreira, en ese momento, ellos están bien motivados, en ese momento, que ocurre eso, se había dicho anteriormente, que James O'Connor se había despedido injustamente, y a James O'Connor, yo le tengo un cariño especial, él fue jugador aquí en Orlando City, me tiré una foto con él, obviamente, hablé con él, un tipazo, pero mis amigos, venía con la misma historia, de que había que darle tiempo, de que había que traer sus jugadores, mis amigos, acuérdense, este caballero, estuvo aquí, una temporada y media, 13 victorias, Oscar Pareja, en un año, mejoró las 13 victorias, y le voy a decir más, durante, el tiempo de James O'Connor, nunca ganamos, dos juegos corridos, en juego de liga, y mis amigos, eso, yo no sé ustedes, pero yo, me sacrifico, para pagar mi butaca, yo me sacrifico, para ir al estadio, yo me sacrifico, bueno, esto no es sacrificio, es mi hobby, hago este podcast, tratamos de, llevarle la información, más certera, pero mis amigos, la realidad del caso, es que yo quiero ganar, yo creo que la época, de las excusas, ya ha pasado, Luis aquí, se ha quedado con el canto, como decimos en Puerto Rico, lo ha dicho todo, yo creo, como has dicho mano, yo creo que el tiempo, de estar trayendo, trayendo jugadores, mediocres, pues a perder el tiempo, como David Mateos, la historia trágica, de, ay, ay, Carlos Rivas, ay, ay, Carlos Rivas, una cosa que no sabías, y aquí los jovencuchas saben, mi equipo favorito, yo tengo un, en Israel, es Maccabi Haifa, que se coronó campeón, este año, después de 10 años, y, el año pasado, Carlos Rivas, estuvo en la Liga Premier de Israel, se, fastidió la rodilla, en tres juegos, lo mandaron para la casa, estuvo jugando en Ecuador, no dio pie con bola, trató de regresar a Colombia, mis amigos, no pasó el examen físico, está sobre el peso, qué tristeza, pero, esos son los jugadores, que aquí decían, no, hay que darles tiempo, hay que darles tiempo, y miren, el tipo de jugador que tenemos, y me callo, porque yo sé que estoy monopolizando el micrófono, otra cosita, Luis, el rumor de Luis Nani, que se va, qué piensas de eso? Ah, ese es humo, no, no creo, ya, ya pienso de que, mira, si se quiere ir, a esa edad, no creo que en Europa lo contrate nadie, lo que ha hecho Oscar con Nani, es potenciarlo tremendamente, en el 2018, Nani era, como yo lo digo, fracaso ruidoso, o sea, era, lo veíamos inconsistente, se lesionaba, tenía chispazos, pero no era el Nani que vimos en el 2019 y 2020, no, Oscar potenció, a mi parecer, a Luis Nani, que llevó desapercibido a Orlando, yo, yo no me comí el cuento de Nani, yo dije, ah, pucha, ha venido de, de allá, de, y de Europa, mal, y, no sé si dará la talla o no, pero vino Oscar, y lo ha repotenciado, yo honestamente, creo que eso es humo, no creo que sea verdad, y ahora un poco lo que decías, ¿no? Lo de James O'Connor, yo, también, yo viví las peores épocas de Orlando, yo era, yo soy parte del Society 21, yo, yo empecé en el 2015, yo fui el primero que compró, el, el, el paquete de tickets, con mi esposa, en esa época, y, estábamos ahí en el Citrus Bowl, y, igual renové en el 2016, entonces, renové también, ya, ya en el 2017, ya, yo ya no pude más, porque dije, perdemos, 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 y obviamente, uno quiere ganar, entonces, había mala decisión, mala decisión, traían unos jugadores, que, por ejemplo, yo me acuerdo cuando la gente se ponía muy contenta, de ver a este, 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 wing, no me acuerdo cómo era, pero era, Adrian Winter, Adrian Winter, el suizo, ajá, y que la gente, ah, que Adrian Winter, pero, honestamente, para mí, era normal, o sea, era un jugador, normal, para mí, pero obviamente, yo he visto fútbol, años, desde que tenía, dos, tres años, entonces, pero, la gente se emocionaba con Adrian Winter, y ni Adrian Winter se quería quedar, porque la cultura, era de derrota, tras derrota, tan mala decisión, tras mala decisión, y, y, y que un jugador, mediocre, no se quiera quedar, eso da mucho que hablar, entonces, cuando llega Oscar, obviamente, ve un equipo, bueno, Orlando tiene buenos, buenos jugadores, está Jensen, está el mismo, Nani, está el mismo, Mutinho, está Rubán, que también, iba a ser fracaso ruidoso, Rubán, y, no, no había dado nada, y es lo que hace, potencia a esos jugadores, hace trabajo con ellos, se gana la confianza de ellos, le cambia la mentalidad, Junior Urso, también llegó como un gran fichaje, y no dio la talla, la primera temporada que estuvo en Orlando, y, ahora es otro jugador, otro jugador, entonces, un técnico así, hay que valorar, hay que valorar el trabajo, y yo pienso de que, lo que dice Oscar, me parece excelente, si Ayaz no da la talla, ya está Dike, yo pienso que Dike va a jugar el resto de la temporada de la MLS, yo no creo que se vaya a Europa, porque, ¿sabes qué? Bien el Gold Cup, y si lo llaman en Gold Cup, bien, pero, igual, es un jugador joven, gana la MLS Cup, va a tener hartas ofertas para irse, el 2022, 2022, la cosa es que tenemos un chance, esa es la, una de las pocas veces, de que yo puedo decir, así, en la cara de la gente, Orlando tiene un gran chance, de ser campeón, tiene un gran chance, de ser campeón, y pienso de que, no solo para Orlando City, yo, yo lo veo para la ciudad entera, el City of Orlando has suffered, defeat, derrota tras derrota, sufrido Orlando, con los Magic, con Solar Bears, o sea, nos han visto como en la cara de Mickey Mouse, Mickey Mouse, Mickey Mouse Clubhouse, ya es hora, no somos eso, somos más que eso, y, tanto el Pride y Orlando, obviamente, el Pride también está en defeated, son pruebas de que, Orlando es más que, que Disney, vamos. Bien amigos, este, Luis parece que quiere, caerme bien, porque, lo que está diciendo la verdad, déjenme decirle una cosa, que, yo, todos ustedes saben, yo, yo voy al juego de los Magic, yo voy al juego de, de los Solar Bears, de hecho, llevé este año a Kenneth, por primera vez, y, mi gente, nuestros equipos, lo que hacen es, coger palizas, el Orlando Pride, acaba de, gracias a Dios, ahora no está invicto, para los que no saben, ahora acaba de salir de, de tres años de amarguras, y finalmente, finalmente, nuestro Orlando Pride, es un equipo ganador, y, como Luis lo ha dicho, el, el vacilón, que la gente, de afuera, cada vez que quieren ponernos, a su tamaño, ah, ustedes son Disney, ustedes no son nada, ustedes son una pequeña ciudad, en medio de la península, que nada de eso es realidad, porque, lamentablemente, muchas veces, la gente viene de vacaciones, y eso es lo que ven, no se aventuran, de hecho, eh, eh, tengo dos amigos, de Orlando City, UK, ah, Tom Lord, que obviamente, ustedes no van a escuchar esto, pero, mi amigo Tom Lord, mi amigo, Kenneth, ah, que es de allá de Stevenage, y, eh, ellos me dijeron, hasta que, no vinimos a los Juegos de Orlando City, nosotros nunca, nos habíamos aventurado, a la ciudad de verdad, como ellos dicen, y, han hecho amigos locales, y, eh, se han empapado en nuestra cultura, y, y eso ha, se ha traducido a que ellos también sigan otros equipos, aquí, en el centro de la Florida, pero si es la realidad, mis amigos, yo, como, yo comparto la opinión de Luis, la oportunidad de levantar un trofeo, es, es hoy, eh, el año pasado, me fui con el corazón roto, yo pienso que, nos disparamos en el pie, al haber tenido las dos tarjetas rojas, contra New York City, porque, si, ganamos la batalla, pero perdimos la guerra, porque después fuimos contra un mejor equipo, lamentablemente, sin dos piezas claves, pero, no, hay que, mis amigos, hay que ganar, y, la forma de ganar, es poniendo, eh, herramientas en su lugar, para hacer efectivamente eso, ahora vamos a un tema, que, Luis mencionó, así, tocadito, acerca, y estas, las multas que se dieron al, al Inter Miami, mis amigos, ustedes que escuchan este porqué, semana tras semana, ustedes saben, que en Miami, yo no tengo amigos, que ahora mismo, la fanaticada de Miami, dijo, que si yo me aparecía, a su estadio, eh, allá en Fort Lauderdale, que me iban a atacar físicamente, yo no sé por qué, porque yo aquí, en este porqué, yo digo las verdades, y bueno, aquí, pues nada, decimos la verdad, y si usted, porque, Luis, cada vez que jugamos contra Miami, el porqué, yo, porque yo, yo soy una persona inteligente, yo miro mis porcentajes, y de Miami, bajan de 5%, a 30%, usted, usted, esto es increíble, nos escuchan más en Miami, cuando jugamos contra ellos, que la gente de Orlando, no sé por qué, pero qué pasa, que, eh, se salió a reducir, que, obviamente, todos los equipos, tienen 3 jugadores designados, pues Miami tenía 5, y este muchacho Peregrini, a mí me da una pena, y, me voy a quitar el sombrero, el fanático de Orlando City, por un minuto, y me voy a poner el sombrero, de, de padre de familia, de, de, y decir, si ese fuese mi hijo, y alguien le arruinara a mi hijo la carrera, ¿cómo me sentiría yo? Si yo tuviera una familia que dependiese de mi trabajo, ¿cómo se, cómo me sentiría yo, si me traen, con cantos de cine, de sirena, a Miami, me ofrecen Villas y Castillas, y luego, por una, una situación fuera de mi control, pues, me encuentro jugando en tercera visión en los Estados Unidos, cuando estaba en Argentina, y, y, mi nombre estaba, eh, en luces, y tenía la oportunidad de irme a otro lugar, me traen a los Estados Unidos, que, vamos a decirlo, todos somos hispanos, todos sabemos que el sueño, de mucha gente, venía a los Estados Unidos, es la, la ciudad de oro, es la, la capital del mundo, yo, en mi trabajo, y, cuando estuve en la Marina de Guerra de los Estados Unidos, viajé al mundo, y, muchas personas me dicen, pero, ¿cómo es eso que tú, que tú estés sirviendo en la Marina de los Estados Unidos? eso, eso, eso tiene que ser de inmigrante, porque el ciudadano de Estados Unidos es millonario, o sea, mucha gente tiene esa mentalidad, esa visión de quiénes somos, pero, anyway, la cuestión es que, eh, se, se, se le daña la situación a este muchacho, y, ¿qué pasó, mis amigos? Los murtaron dos millones de dólares, eh, les quitaron dos millones y medio de dólares, en, en, en el, la palabra es budget, en español es, eh, gracias, mi hermano, y, ¿qué pasa? Que, en los próximos dos años, las próximas dos temporadas, van a estar jugando con un brazo atado a la espada, a la espalda, básicamente, y, finalmente, Jorge Mas, el descarado de Jorge Mas, eh, se le multó 250 mil dólares, que yo sé que a Jorge Mas, eso es dinero que él tiene así en el cenicero, del carro, pero, mira qué descarado, eh, Jorge Mas, eres, eres, eres un, 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 eres un pillo, como se ve en Puerto Rico, eres un tramposo, te quisiste pasar de ganso, y te cogieron, muchacho, y, ya, él no, entonces, él tiene la desfachata de Luis, que lo entrevistan, y él dice, no, yo hice esto por el bien de la liga, mira, mis amigos, es un tramposo, que lo agarraron con las, manos en la masa, y ahora, pues, quiere sacudirse el, el, el golpe, y con esto concluyo, antes de darle el micrófono a Luis, entonces, Paul McDonough, Paul McDonough, quien, eh, en Atlanta, en Atlanta, pues, se le, se le puso como que era, este artífice, este, este, este mago, de, eh, las plantillas de fútbol, que en Orlando es un desastre, vamos a decirlo así, en Orlando, los problemas del 2015-16, tiene nombre y apellido, en este, en este podcast lo hemos dicho, pues, ahora, mis amigos, está suspendido, por dos años, y en el segundo año, eh, el, la directiva de la MLS, empezando por, por Don Garber, quien es el comisionado de la MLS, va a revisitar, y puede que extienda, esta suspensión, al resto de su vida, que nunca va a poder jugar en la MLS, yo dudo que haya un equipo, de la MLS, que le quiere extender a este, este señor, eh, una oportunidad, eh, mucho se dijo, se llevaron a todo, de Orlando, se llevaron a la muchacha de comunicaciones, al muchacho que, que, que hacía la jardinería, en la, en la, en la cancha, se llevaron al director, de recursos humanos, se llevaron al muchacho, que le hacía el social media, Paco, yo sé, porque él es el venezolano, si, si escuchas esto, si alguien te da este video, yo sé, que ahora mismo, tú te tienes que estar tirando, por una ventana, sabes, que aquí en Orlando, te ofrecieron lo mismo, que en Miami, y te quisiste ir para allá, así que, lo que, lo, la agüita que te está cayendo, ahora mismo es, porque así lo que hiciste, nos traicionaste, papo, y sabes que quedaste mal, con Diogo, lo voy a dejar ahí, sabes que quedaste mal con él, te estoy tirando en medio, quedaste mal con él, y si no sabe quién, quién es Diogo, usted vaya por la, la directiva de Orlando City, en Twitter, y usted va a saber quién es ese, así que, ¿qué piensas de esto Luis? porque para mí, fue vindicación, para todos nosotros, que estábamos oliendo algo podrido, allá en Miami. En Sudamérica, le restan puntos, pero en la liga peruana, le restan puntos, a un equipo que, que intenta, descaradamente, hacer trampa, y creo que acá, lo que ellos quisieron hacer, bueno, no puedo decir, bueno, no intencionalmente, fue hacer trampa, Matías Pellegrini, vino de Argentinos Juniors, un equipo con historia, Marahona jugó ahí, en algún momento, un equipo, que siempre va a Copa Libertadores, y de jugar Libertadores, de enfrentarse a los top, top de Sudamérica, ahorita está en Fort Lauderdale CF, entonces, a mí, a mí eso, es una, es un insulto a la inteligencia, ahora, yo, verlo de la perspectiva del jugador, el jugador, yo sé, en Argentina, ahorita hay socialismo, entonces, obviamente, el peso argentino, no vale nada, obviamente, ganar en dólares, así sea, en la segunda de Estados Unidos, él y su familia, van a estar mucho mejor, que estar en Argentina, entonces, quizás, por eso, no lo, no la sufre, yo sé que, en esa parte, él no la está sufriendo, pero lo que sí está sufriendo, es su carrera, porque es como tener, un, un borrón, en tu hoja de vida, en tu resume, tienes ahí, una tacha, que dice, segunda división, cuando casi todo tu, tu, tu hoja de vida, es primera división de Argentina, un equipo que ha ganado mundiales, una liga reconocida, en todo el mundo, entonces, eso a mí me parece, muy malo, que ha hecho Inter, para mí, ha sido, ha debido ser Jorge, más sancionado, también él, pienso de que, mira, ese modelo, de club, que están haciendo, es la vieja guardia, es de la época, como, un poco como, lo que cuando hizo Orlando, al principio, ¿no? trayendo, pues, a, a Brec Shea, y trayendo, pues, al mismo este, a, bueno, a Kaká, pero Kaká, ganó balón de oro, entonces, yo no, yo no puedo criticar a Kaká, pero, obviamente, pues, quieren hacer ese modelo, pero con jugadores, honestamente, que, que bueno, han ido a un mundial, y todo, pero no son, tampoco, el oro y el moro, Higuaín, no le mete gol, a nadie, creo, desde hace dos años, y, y Matuidi, quizás, es lo mejorcito que tiene, porque ha sido campeón del mundo, también, creo, con Francia, por lo que tengo entendido, o no, creo que, fue campeón del mundo, fue, fue, fue al mundial, entonces, eh, jugó en Juventus, entonces, Matuidi, quizás, es lo mejorcito, pero, obviamente, el modelo que tiene el Inter Miami ahorita, falta bastante, entonces, si sus canteras están sufriendo, y están poniendo todo ese dinero, invertirlo en, Messi, Ronaldo, o sea, pueden hacer el equipo Pepsi, ¿no? Messi, Ronaldo, todo el equipo, del resto del mundo, pero sus canteras van a ser malas, entonces, no va a salir un producto, como los que tiene Orlando, como un Daryl Dicke, como quizás su mismo Andrés Pérez, ¿no? Que fue una buena compra, ¿no? Que se lo quitamos prácticamente al Atlético Nacional, eh, nos hemos jactado de hacer cosas así, entonces, Inter Miami, pienso que está yendo por una visión, de la vieja guardia de la MLS, cuando traían a Valderrama, traían a Echeverry, traían a Landon Donovan, traían a Robbie Keane, ya ese modelo es, ya no es del fútbol de ahora, porque ahora, mira David, y acá la gente también le digo, la meta de Estados Unidos, del U.S. Soccer, es ser competitivos en este 2026, es mostrarse en la, llegar, que un equipo de la MLS llegue al Club World Cup, que llegue al Club World, o sea, que llegue al Mundial de Clubes, que el EFC estuvo así, de llegar, en tiempo récord, en romper la hegemonía mexicana, en el continente, en Norteamérica, y en Centroamérica, romper esa hegemonía mexicana, va a pasar, yo pienso que antes del 2026, va a haber un club, ojalá que sea Orlando, que campeón de la MLS, vaya a enfrentarse contra los equipos mexicanos, y ojalá les gane, y llegue un Mundial de Clubes, tú te imaginas, por ejemplo, ponte un Orlando City, jugando contra Chelsea, o jugando contra Barcelona, el mismo, todos esos jugadores, que van a esa palestra mundial, no solo se van a mostrar, pero la liga, se va a mostrar, entonces ya la liga, la van a ver, la gente de England, gente de Japan, van a decir, oh, the MLS, oh, the MLS, la MLS, ya con más respeto, ya Sudamérica, por ejemplo, la gente de Sudamérica, puedo hablar solo de la gente de Perú, la gente de Perú, ve a la MLS, no entienden por qué, hay tantos peruanos en la MLS, y yo les explico y les digo, la razón es porque, el jugador peruano, se ha podido adaptar, al sistema de la MLS, entonces hay más contactos, de historias, de success, o sea, de jugadores relevantes, que han sido relevantes en sus equipos, como Ruiz Díaz, Galece, Yotun, el mismo Asco, es que hizo un buen trabajo, que no lo querían dejar ir, y, y, y han habido, y entonces, el, el agente de ese jugador, busca contactos en esas ligas, porque, ahí destacan, no hay un jugador peruano, que haya destacado en Europa, desde Claudio Pizarro, y Paolo Guerrero, ¿no? Y, y entonces, eh, yo les trato de explicar eso, pero cuando un equipo, a mí, a mí me tocó narrar y comentar, el, el, el partido de LAFC contra Tigres, y, y yo, yo decía, no, si LAFC gana, la MLS se va arriba, se va, o sea, se dispara en este 2021, como la espuma, y, y obviamente, con, con Mebol, ve eso también, con, con temor, que la CONCACAF crezca más, ¿no? Entonces, eh, para mí va a haber, creo, un cambio de guardia, en el fútbol, ya ha pasado con el, con los clubes, un equipo como Chelsea, que ha podido salir campeón de Europa, con un equipo netamente joven, ¿no? Con un Tuchel, un mastermind, un ajedrecista, y un, un reinoso en México, sacando a Cruz Azul, campeón después de hace, creo, 30 años, o 40 años, eh, y también haciendo con un, el plantel joven, y, y, y qué bonito sería ver, a un equipo de, de la MLS, que llegue al Mundial de Clubes, y pienso que cuando eso suceda, el fútbol, el fútbol en Estados Unidos va a cambiar tremendamente, y la gente solo va a tener tiempo de cerrar la boca. Estoy de acuerdo contigo, 100%, mi hermano, eh, mi gente, eh, soñar no cuesta nada, y, básicamente, acuérdense que el fútbol, el fútbol se puede resumir en algo bien sencillo, para ganar, usted solamente tiene que meter más goles que el equipo contrario, se acabó, eso es el fútbol, en una, en, en una oración, y, yo creo que aquí en Orlando City, tenemos la oportunidad de, de, de llegar a grandes lugares, solamente tenemos que tener la oportunidad, y atrevernos a soñar. Eh, una cosa que quería mencionar, este, vamos, ya esto es, eh, agua pasada por debajo del, 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 puente, la situación con el Red Bulls, eh, lamentablemente tuvimos nuestra primera derrota, hubieron, eh, diferentes situaciones, en las cuales, eh, pues, la derrota lamentablemente se dio, eh, perdimos dos a uno contra Red Bulls, eh, a Sylvester Van Der Water anotó su primer gol, y, eh, inauguró su, ah, su cuenta con el Orlando City, como viste el juego, mi opinión, este, obviamente, a Rodrigo Schligo, tuvo que irse para Argentina, tuvo problemas de la familia, eh, pudimos a, a Mikey, a Mikey Holiday, a, a inaugurar, eh, con el Orlando City, 18 años, primer juego entrando, eh, ¿qué me puedes decir acerca de la situación con, con Red Bulls? Yo pienso de que Orlando está sufriendo mucho en ataque, eh, no es por desmerecer el trabajo de Tesho Aquindele, que también metió gol contra Toronto, pero, Tesho Aquindele no tiene gol, a mi parecer, hace todo bien, pero no define, entonces, no tenemos un definidor nato, como que es, Daryl Dike, o el mismo Nani, cuando lo pones de punta, eh, no hay un definidor nato, eh, eh, yo pienso de que también nos apresuramos un poco en, en sacar a Holiday de titular, a mi parecer, pienso yo que, la incursión de Holiday debió esperar un poco, yo entiendo que pareja, eh, quiso quizás, eh, también dijo, no estamos invictos, hay que probar gente, ahora o nunca, y Holiday tuvo un partido discreto, a mi parecer, a mi entender, tuvo un partido discreto, ahora, nos enfrentamos con un New York Red Bulls, que la gente quizás no sepa, pero, tiene a un Frankie Amaya, en un gran, un gran momento, para mí, uno de los mejores jugadores, y que va a estar convocado en la selección de Estados Unidos, en algún momento, que es Kaden Clark, y él fue, el, el, el eje, que, que llevó a ganar a ese Red Bulls, también Caceres, el venezolano, que ahorita está jugando Copa América, de gran desempeño, fue uno de los mejores jugadores, en esa, en esa Venezuela, afectada por el COVID, eh, Caceres fue uno de los mejores jugadores, y juega en el New York Red Bulls, entonces, enfrentarte, contra esos tres, esas tres personas, y no teniendo gol, ¿no? Creo que ahí nos pasó factura, lo que hemos ganado, y lo que yo sí gano de la derrota, lo que yo sí gano de la derrota, y me parece excelente, es que hemos ganado un jugador, y ese jugador se llama Sylvester Van Der Water, él es el, él es el, el real deal, él es, él, él tiene una zurda prodigiosa, yo estoy seguro, de que esa zurda, ese pie zurdo, va a dar muchas alegrías, a la ciudad de Orlando, la, la manera que puso esa pelota, precisa, en el partido contra Toronto, siento su primer partido, jugando de titular, y también su gol, que fue un golazo, contra New York Red Bulls en su casa, son signos de que, he is the real deal, ¿y por qué él es un real deal? Porque la gente que lo ha contratado, ha sabido hacerle proper scout, ha sabido ver scouting, han visto la RBDC, la liga holandesa, han visto que viene del Herácteles AMLO, que es un equipo de primera división de Holanda, que juega contra el Ajax, juega contra el PSV, entonces, él es el real deal, no es un Winter, no es un Carlos Rivas, no es un, no, y paro de contar, ¿no? Con el respeto que se merece, me acuerdo también, en un momento, Tom Dwyer, que regresó, robando prácticamente, ganando un huevo de plata, y no notando ningún gol, entonces, nos falta gol, a este, a este city, nos falta gol, tenemos todo, tenemos todo, la gente puede decir, park the bus, todo, la cosa es ganar, entonces, si yo puedo parquear el bus, lo parqueo todos los días si quiero, o sea, no me importa, yo soy el técnico, y hago esas decisiones, si yo fuera pareja, ¿no? Pero nos falta gol, nos falta un 9, nos falta un dique, dique no tiene reemplazo, dique se va a ir, es inevitable, ese, 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 ese jugador es un tanque, es un jugador, que es tres veces mejor, que lo que era, el mismo, Josie Altidore, ¿no? Es, es tres veces más, yo pienso que va a llegar muy lejos, y va a llegar uno de los grandes de Europa, en algún momento, pero, se va a ir de Orlando, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a quedar con Techo, con el respeto a que se merece Techo, te puedes fallar una, pero, fallarte seis, y es un poquito exagerado, o sea, lo, lo quiero mucho a Techo, me parece un, un jugador con mucho corazón, que siempre regresa a ayudar en la marca, que siempre ayuda a presionar, le quita mucho peso a Pereira, lo ayuda a, 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 a atacar, se asocia bien, pero le falta gol, y yo pienso de que, tenemos que sacar un delantero, que bueno, que ahora estaba Van Der Water, pero Van Der Water tampoco es un nueve, perdemos en el juego aéreo, con Van Der Water, ganamos en toque, pero perdemos en juego aéreo, entonces, yo diría, buscar un nueve neto, un reemplazo ya ahora, en este momento, para Daryl Dike. No estoy de acuerdo, 100% contigo, mi hermano, y una de las cosas, que yo estoy viendo, es que tenemos muchos reemplazos, no tan solo, en la academia, en el banco, para muchos de los jugadores, que tenemos en cancha, pero ese nueve, nos elude, de hecho, este pasado fin de semana, vi a Kyle Lerner, anotar un gol, por Canadá, ante Haití, todo es frático de Orlando City, puede cerrar los ojos, y sabe el tipo de gol, básicamente, llevamos el balón al lateral, cruzamos, tapen, y básicamente, eso fue el gol, y en mi opinión, cuando Kyle Lerner se fue, yo estuve enojado, como todo el mundo, pensé que fue una traición, asquerosa, pero cuando tú vienes, a pelar la cebolla, como decía mi abuela, te das cuenta, de que, básicamente, traemos a Don Dwyer, pagándole, como dijiste, una millonada, para nada, porque, mírenlo ahora, con Toronto, primer juego, y se lesionó, ¿qué pasa? Que entonces, Kyle Lerner, que hasta el sol de hoy, mis amigos, sigue siendo el máximo goleador, de este club, pues, dice, bueno, si a mí lo que me van a pagar, es una miseria, mientras traen a este tipo, por 1.5 millones de dólares, pues me voy, y yo creo que, lo pude haber hecho, de forma diferente, pero, nuevamente, cuando tú te valorizas, cuando tú sabes cuánto tú vales, pues, ahí está la puerta, lo mismo que, lo mismo ha pasado con otros jugadores, que, lamentablemente, por decisiones malas, y quiero reiterar, decisiones malas, antes de la actual administración, pues, se han ido, y han dado fruto, en otros lugares, acerca de Silvester Van der Water, Luis, te voy a decir la verdad, a mí me cae bien el tipo, y te voy a decir por qué, humilde, muchacho joven, muchacho que, mientras estaba, jugando en las inferiores, estaba trabajando, para el departamento de carreteras, y transportación, viene de una ciudad, vamos a decir, para, para que los amigos en la Florida, tengan una idea, y si usted está fuera de la Florida, pues, lamentablemente, no tengo un ejemplo que darle, es como un Ocala, es como un Ocala, o un Gainesville, o sea, es un pueblito, que está, que tiene población, pero que está en el medio de la nada, es un pueblito, cerca de la frontera, con Alemania, eso es básicamente, de dónde viene este muchacho, vi la foto de sus papás, son gente normal, gente humilde, gente trabajadora, ver la foto de los papás de él, en Instagram, es como ver la foto de los viejos míos, o sea, son gente que, pues nada, el muchacho salió bueno al fútbol, y está, está, está soñando, y, se ve contento, él quiere estar aquí, mis amigos, no puedo reiterar más, eso, necesitamos jugadores, que quieren estar aquí, y quieren darlo todo, mientras que los Carlos Rivas de la vida, se estaban metidos en, en, en Carl's, no en el Carl's Jr., digo, en el, en, 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 en Junior's Colombian Burger, en, 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 el del, sabrosísimo, a mí, usted irá a comer allí, vea ahí ustedes, eh, pero bueno, miren, vamos a hacer, vamos a hacer la verdad, yo no tengo problema, de que un jugador, pues, disfrute, porque miren, eh, cuando Yoshimar Yotun estaba aquí, estaba metido allá en Peruchos, en la Semana Boulevard, o sea, a él le gustaba ir allá a comer, es un carretón de comida, y, esto es anuncio no pagado, jajaja, así que le gustaba ir allí, y, pero nos metía a goles, fue un mundial, y, bueno, la cuestión, volviendo a Silvester Van der Water, porque me estoy yendo en una tangente, la, la verdad del caso es que, como dijiste Luis, me gustó la forma en que jugó, eh, tiene un talento increíble, ese gol ante Toronto, una preciosura, pero nuevamente, necesitamos un nueve, eh, yo creo que, ahora cuando se abre la ventana, de canjeo, es prioridad para Orlando City, tenemos dueños, que tienen el dinero, eh, uno de los jugadores, una leyenda, de este club, Jamie Watson, el eterno número 77, eh, quien estuvo, en Minnesota, United, cuando estuvo la NASL, eh, estuvo parte de, del equipo de transmisión, eh, por, por los primeros años, en la MLS, él dijo, mira, tengo amistades en Minnesota, que me lo dicen, que trabajan con el, Minnesota Vikings, esta gente viene a gastar dinero, así que prepárense, que lo que viene es, es fuego a la lata, así que, estoy bien contento, estoy bien ansioso, pero definitivamente necesitamos un nueve. Este sábado, mis amigos, este sábado diecinueve, vamos de visitante, nuestra propia casa, el Toronto FC, lamentablemente, las fronteras con Canadá, siguen cerradas, eh, van a estar jugando en Orlando, no va a ser abierto al público, les quiero reiterar eso, porque hay gente diciendo que, mis amigos, no va a ser abierto al público, porque las leyes, que van a regir, en el estadio ese día, son las leyes canadienses, y el Toronto FC, está de local, y, básicamente, eh, no está en presupuesto para Orlando City, tener seguridad, tener las concesiones, todo eso abierto, así que, no le escuche a quien sea, esto, esto viene, de, uno de mis contactos en el club, eh, no va a ser abierto, y, les quiero recordar, que si usted toma la decisión, de estar fuera del estadio, puede ser removido por la policía, porque acuérdense, que todavía hay restricciones de COVID, es verdad, que ya usted, si usted vacunado, no puede, no tiene que ponerse la mascarilla, tiene que hacer esto y lo otro, pero mis amigos, si usted va a ir al estadio, a, a, a congregarse fuera del estadio, sepa, que, los amigos, de la ley, el orden, de Orlando Police Department, le van a pedir, que se larguen, y si usted, no se va de buenas maneras, porque tiene par de palos encima, pues mis amigos, le van a dar par de palos de verdad, así que, les quiero recordar eso, eh, usted, quédese en su casa, búsquese una barra, donde lo quieran mucho, y vea algo allí, pero por favor, no se congreguen fuera del estadio, esto, me, la, mi, mi fuente, me pidió, que lo dejara saber, porque obviamente, queremos que sea un día de fiesta, esperamos una victoria, y no queremos, pues, que se forme, se forme, se forme un, un problemón afuera, eh, qué, qué esperas Luis, de este, de este juego, obviamente, es el segundo juego con el que enfrentamos a Toronto, el primero obviamente lo ganamos, cuál es la forma ganadora, Daryl Dickey, eh, se espera que esté disponible en el 18. Bueno, si juega Daryl Dickey, y también obviamente regresa Luis Nani, regresa, regresa a todos los bravos, regresa, ¿no? Regresa a Pereira, regresa, ¿no? Perdemos en Sebas Méndez, pero ahí tenemos a dos contenciones, tenemos a Urso, tenemos también a, al mismo Perea, ¿no? Yo pienso de que, acá, eh, Toronto también está perdiendo con Soteldo, pero ya hay que también entender, que han jugado casi todo un año sin Soteldo, entonces no creo que tampoco se sienta mucho, eh, la ausencia de Soteldo, lo más peligroso de ese partido contra Toronto, cuando ganamos, fue parar a Soteldo, o sea, se vio la calidad del jugador que era, no va a haber ahora ese problema, y creo que ahora vamos a ganar, teniendo más gol, tanto con Dickey, tanto con el mismo Nani, que siempre ha asistido, yo pienso que acá, la clave va a ser tener a un Chris Muller, también en 100%, eh, yo pienso que es un jugador determinante, eh, vamos a ver si Mutinho está apto, pero si no, me encantaría volver a ver a Ruan, ¿no? Yo creo que Ruan también, eh, nos faltó, Kyle Smith, para mí, está teniendo la temporada de su vida, un trabajo excelente en la marca, yo pienso que Orlando, ese partido, lo va a ganar 2-0, así, un gol en el primer tiempo, un gol en el segundo tiempo, y ojalá que sea gol de Daryl Dickey, ¿no? Sería excelente que debute, regrese a Orlando, vestido de, de, de morado, y, mete un gol. Sí, mi hermano, y, como peruano, o sea, reprobaste el examen, porque Pedro Galese no va a estar, así que, sí, sí, Pedro Galese tampoco. Wow, muchacho, Brandon Austin, el, el inglés americano, va a estar entre los tres palos, 23 años, como todos saben, este muchacho, viene en préstamo, del, de la primera edición del fútbol inglés, él estuvo anteriormente en préstamo en Dinamarca, muchas personas que lo han visto me dicen que el muchacho no está tan mal, entre los tres palos, va a ser una prueba de fuego, porque obviamente va a estar bajo el calor de Orlando, que obviamente a estas alturas tiene que ya estar acostumbrado, así que esto es lo que nos va a dar a entender, si el muchacho está listo para representar nuestros colores, y le mandamos mucha buena vibra, yo les puedo decir a ustedes, sin Pedro Galese a mí me da miedo, me pongo tembloroso, porque el año pasado lamentablemente con, con Brian, no creo que tuvimos la, la habilidad, buen muchacho, se retiró este año, por si no lo había mencionado, pero cuando Pedro no estaba en la portería, como que bajábamos de nivel precipitadamente, espero que este no sea el caso, él va a ser una prueba de fuego, pero acuérdense mis amigos, que el que tenga miedo, que no nazca o que se compre un perro, esa es la que hay, nosotros tenemos que ir confiados, aquí Luis me ha reenergizado, y a veces cuando yo, yo con Kenneth o con Sergio, pues ya estoy acostumbrado a la rutina, y necesitaba ese, ese disparo de energía, de, y punto de vista de otros fanáticos, porque la realidad del caso, mis amigos, es que tenemos un equipazo, y tenemos, y nos estamos gastando, un director técnico que sabe, perdimos la semana, la semana anterior, mi gente, teníamos que perder en algún momento, acuérdense que, pocos son los clubes, que pueden decir, que llegan invictos a, a un, a un, a levantar un trofeo, y en el fútbol, eso es raro, así que, vamos a darle ahí, así que, yo como tú Luis, yo espero una victoria, mi área de preocupación, es obviamente la portería, porque obviamente tenemos, un nuevo muchacho, un nuevo jugador, no sabemos que está, que va a pasar, pero si Donald Dickay viene, acuérdense, acuérdense mi gente, esta es la mantra, de este año, en este podcast, acuérdense, la regla número uno del fútbol, usted anota más goles, que el otro equipo, y usted gana, así que, vamos a echarle ganas, bueno Luis, gracias mi amado, por haber estado con nosotros, un abrazo por las redes, siempre estás, en Twitter, cubriendo al equipo, no tan solo a Orlando City, pero a Orlando Pride, todas las incidencias, este, me gustaría que hablabas acerca, de Aerosports Network, de lo que estás haciendo, en Twitter, de todo lo que estás haciendo, tras bastidores, para que la gente, te pueda seguir en las redes, para que la gente, pueda consumir tu trabajo, bueno, gracias a ti David, y a toda la gente, de Tiro City Podcast, a toda la gente, que nos está viendo, de la ciudad de Orlando, que ama esta ciudad, como la quiero yo, obviamente, sí, estoy con Aerosports Network, que es mi outlet, es el canal, donde yo estoy, lo pueden seguir, en Twitter, como arroba, Aerosports Network, también pueden, seguir, la página web, que es, Aerosports Network, Aerosports Network.us, ahí también yo escribo, tenemos un staff, en prácticamente, casi todos los estados, en Estados Unidos, que cubrimos, diferentes equipos, tenemos un equipo, que cubre a Nashville, tenemos gente, que cubre LAFC, LA Galaxy, tenemos también gente, a Josué, creo que es, José, que es ecuatoriano, que cubre NYCFC, entonces, estamos en todos lados, también cubrimos, NWSL, Orlando Pride, Chicago Red Stars, Kansas City, entonces, Aerosports Network.us, y, también estoy, en mi Twitter, me pueden, buscar como, arroba, pineda, guión bajo, ORL, ¿no? Arroba, pineda, guión bajo, ORL, en Instagram, también estoy, como el mismo handle, arroba, pineda, guión bajo, ORL, y también, tengo yo, un podcast, donde, yo hablo más, del fútbol peruano, cubro el fútbol peruano, selección peruana, obviamente, que ahora es la Copa América, todos los peruanos, quizás, que estén viendo este programa, mi programa se llama, Ladra el fútbol, ¿no? Lo hago con, está mi persona, está también mi compañero, Luis Aguilar, y diferentes staff, de gente, donde cubrimos, todo lo que es Liga 1, y también, selección peruana, miércoles y domingo, a las 11 de la noche, hora del este, 10 de la noche, hora de Lima, salimos por YouTube, nos pueden buscar, como Ladra el Deporte, ese es nuestro canal de YouTube, y ahí tenemos también, diferentes podcasts, independientes, de muchachos, que son fanáticos, al fútbol, que salen a hablar, ¿no? Y salen a conversar, de esto que nos apasiona, que es el fútbol, Ladra el Deporte en YouTube, estamos ahí también, así que, no, yo contento y feliz, de que es la primera vez, que me invita, un podcast netamente de Orlando, a mí me encantó, como Tiro City, escribía sus notas, como se notaba, que sabían muchos datos, de Orlando, no solo eso, pero tenía un poco, la misma visión que yo, en lo que era el equipo, no se casaban con nadie, no eran mermeleros, como se dice en mi país, no eran mermeleros, que son besitos para acá, besitos para allá, decían las cosas como son, eso sí, a mí me gustó personalmente, de Tiro City, y obviamente, no, contento y feliz de estar acá, y espero estar en otra oportunidad también, y acá, tienen un amigo por siempre, yo estoy acá disponible, en las redes, cuando ustedes deseen, así que muchísimas gracias, por haberme invitado. No Luis, aquí, aquí, en este podcast, somos invitados, una sola vez, familia después de ahí, así que, definitivamente, mi hermano, te vamos a traer nuevamente, yo creo que ha sido, una tremenda, tremenda conversación, compartimos la misma visión, de nuestro club, el mismo amor a la ciudad, lo he dicho aquí, un millón de veces, yo no nací en Orlando, y llevo la mayor, gran mayoría de mi vida adulta, aquí en esta ciudad, aquí nacieron mis hijos, aquí me casé con mi esposa, en este suelo descansan eternamente, mi abuela materna, mi suegro, así que, ya, ya, la historia es, cuando uno pone un ser amado, en esa tierra, ya esa tierra es tuya, y amo a Orlando City, mi esposa, me ha dado, tres alegrías en mi vida, cuando aceptó, mi proposición de matrimonio, cuando me dio a mis dos hijos, y el día que me trajo, mis primeros boletos, a Orlando City, y esa historia la he contado, un millón de veces, el Orlando City, para mí es todo, y sueño, Luis, te estaría mintiendo, si te digo, que yo me voy, a dormir todas las noches, esperando, que esa sea la última noche, antes de ir al estadio, que sea la noche, en la que vamos a levantar un trofeo, yo, amo al club, y quiero que las cosas sean buenas, quiero mandar un saludo, a mi compañero de trabajo, Humberto Montezayán, Fort Lauderdale, peruano, que ya tiene la información, Humberto, así que, ya puedes cachar, con, con, con el fútbol peruano, fanático de Orlando City, en Fort Lauderdale, porque este servidor, así se propuso, una conversación, así a lo loco, comiendo un día, él, ha estado hablando acerca del fútbol, de la selección nacional de Perú, y le dije, tú sabes que, Pedro Galés, se juega en Orlando, ah, de verdad, y ahí queda la cosa, imagínese usted, ser fanático de Orlando City, en Fort Lauderdale, créeme, créeme, que amistades de él, le sacaron el pie, rápidamente, es un equipo perdedor, bueno, ya ustedes saben lo que pasó, perdedor son aquellos, que llegan décimo en la tabla, y, todavía creen, la fantasía, de que llegaron a los play-offs. No, claro, no, y, y, no, sí, yo, yo también, yo, yo, me criaba en Orlando, vine de Perú, a los 14 años, toda mi vida, le he hecho en Orlando, vivía en, en Gotha, vivía en West Orlando, vivía en Winter Garden, en algún momento, fui a UCF, fui a Valencia, no, fui a Semino State, entonces, mi vida ha sido Central Florida, entonces, yo quiero también mucho al club, tener la oportunidad de escribir, para Orlando, y de poder cubrir, los partidos, es una experiencia, inolvidable, y le pongo yo mucha pasión, a lo que escribo, no soy yo, eh, un tipo de persona, que se casa con uno, dos jugadores, o sea, yo sí digo, no, si Galese jugó mal, no, no, no porque sea peruano, le voy a dar un besito, no, o sea, yo voy a hablar, que Galese tuvo un mal partido, al igual, si Alex Morgan tiene un mal partido, eh, obviamente, yo estoy, más adoctrinado, a la prensa de mi país, no, que hablamos claro, hablamos fuerte, y obviamente, eh, yo intento llevar eso, también, en mis notas, en lo que hablo, en lo que digo, pero obviamente, siempre con el cariño, y el amor, que le tengo también a la ciudad, y al club en sí, yo también me casé en Winter Garden, me casé en Downtown Winter Garden, no, ahí en el, en el cine, ahí en ese teatro que hay, en el segundo piso, ahí me casé, entonces, eh, toda mi vida he sido acá, entonces, eh, más bien, yo feliz, eh, que ahora tengo una oportunidad, prácticamente, Air Sports Network, me ha dado la oportunidad, de cubrir a, al equipo que yo quiero mucho, eh, mucho mejor, mucho mejor aún, ¿no? Pero, cada vez que yo escribo, me quito también el sombrero de fanático, y analizo, mi visión completa, de lo que es el fútbol de ahora, eh, intento también, eh, eh, crítico y analítico, en las cosas, ¿no? Obviamente, si hubiéramos tenido una goleada estrepitosa contra el New York Red Bull, se hubiera dicho que Pareja hizo mal, porque algo mal lo hubiera hecho, o sea, tampoco, yo sé que Pareja nos ha dado muchas alegrías, pero cuando es hora de decir las cosas fuertes, hay que también decirlas, porque si nos quedamos callados, y nos volvemos mermeleros, nos volvemos ahí, ¿no? No decimos la verdad, y la gente no, no está informada de la manera que debe ser, entonces, eh, siempre con respeto, con cariño y amor, y más bien, muchísimas gracias por haberme invitado, ojalá que no sea la última vez. No, definitivamente, definitivamente, Luis, no va a ser la última vez, estaba mirando mis notas, Luis, y me di, he dado cuenta, que el martes, este martes de, o sea, en ocho días, eh, regresamos a casa, a jugar contra el San José Earthquakes, eh, San José, eh, las va a tener crudas esa noche, va a estar viajando, de California, hasta la Florida, eh, yo, San José, es un juego, un equipo que está súper caliente, pero yo creo que el viaje, es lo que los va a destrozar, eh, yo creo que, nos tenemos que llevar la victoria, eh, tenemos que aprovechar, son dos juegos en casa, prácticamente, eh, yo creo que, tú vas a concordar conmigo, en la cuestión de San José, ¿no? Va a ser un partido difícil, eh, pienso que Wondolowski, cuando entra, está siendo vital, ya yo quisiera tener un Wondolowski, en vez de Techo a Kindele, con el respeto que se merece Techo, eh, pero también tienen a, a para mí, el, el nuevo Phenom, en ataque de Estados Unidos, aparte de Daryl Dike, que es Kate Cowell, ¿no? Ese era el nombre que me había olvidado, es un chico de 17 años, es prácticamente bien joven, eh, que, que está metiendo muchos goles, está haciendo también muchas asistencias, es parte vital de ese ataque de San José, y obviamente, eh, también podría jugar por México, eh, porque tiene mamá mexicana, entonces, yo pienso que aquí, eh, va a ser un partido difícil, porque es un, tenemos, tiene un mejor técnico también, Matías Almeida es un tecnicazo, muchos equipos sudamericanos, han querido tener a Matías Almeida, se rumoreaba que el mismo Cruz Azul, iba a contratar a Matías Almeida en algún momento, pero obviamente, dado de que Estados Unidos, te da una calidad de vida excelente, y él se metió al bolsillo, a esta fanaticada de, de, de los, de San José, eh, ha, ha decidido quedarse, entonces, va a ser difícil, pero yo pienso que teniendo, a, a un, a un equipo cien puntos, sobre todo en defensa, sabiendo aguantar, eh, los mediocampistas en ataque de San José, yo pienso que le podemos hacer partido, y espero, no perder en casa, porque eso va a ser vital, para nuestras aspiraciones al campeonato, no perder ni un partido en casa, y yo pienso que nos podemos llevar la victoria también ahí. Exactamente, mi hermano, eh, comparto, eh, tu opinión, hay que ganar, se acabó. Bueno, mis amigos, antes de irnos, porque ya veo que le hemos dado larga tendida a la noche, eh, pero ustedes no nos habían escuchado hacía buen tiempo, así que, y en, anyway, nos estamos dando un lujazo aquí con, con Luis, así que, yo, si ustedes saben que a mí no me gusta hablar, tenemos aquí 15 horas, eh, quiero recordar a todos ustedes que estamos en Twitter, bajo, eh, arroba tiro, guión bajo sitting, en Instagram, arroba tiro sitting, en Facebook, estamos bajo tiro de esquina, Orlando City Podcast, eh, si usted está viendo este video, pues, obviamente, mi canal personal, The Legendary David, estoy haciendo un vlog en inglés, y un vlog en español, acerca de Orlando City, también, obviamente, tengo videos acerca de los otros equipos a los que sigo, eh, la selección de Puerto Rico, la selección de Estados Unidos, y bueno, este, si usted tiene un equipo dominguero, pues, eh, y me gusta, pues, voy a hacer videos de eso también, eh, también quiero recordarles que, da la columna, tiro de esquina, en futbolborico.net, a, donde básicamente, pues, es un resumen de lo que hemos hablado aquí hoy, y, este, nada, usted, eh, si nos está escuchando, si nos está viendo en YouTube, denos, eh, el pulgar hacia arriba, compártalo, este, yo siempre le he dicho, mi intención no es ganarme dinero, ni fama, ni nada, queremos construir una comunidad hispana, aquí, no tan solo en Centro de Florida, pero en Latinoamérica, donde nos escuchan, de hecho, donde nos más escuchan es fuera de los Estados Unidos, es, ahora mismo somos, eh, una oportunidad para, eh, eh, los hispanoparlantes, de mantenernos al tanto acerca de Orlando City, así que, un abrazo, unas gracias a todos los amigos que nos escuchan, eh, en México, Centroamérica, el Caribe, y Sudamérica, y España, eh, de hecho, tenemos un oyente en Irlanda, 6% de la audiencia de, de este podcast en Irlanda, así que, si usted es el que nos está escuchando, díganme quién es, porque, eh, me gustaría saber quién rayos nos está escuchando, está escuchando en Irlanda, así que, un abrazo, eh, así que, esperamos victorias en estos próximos dos juegos, y, obviamente, en el próximo, eh, ah, y, acuérdese que este podcast se está disponiendo en todas las aplicaciones, donde usted consume, consume los podcasts, por favor, comparta, queremos, como dije, queremos crear una comunidad, y también recordarle, que si, tú quieres consumir más, eh, contenido en español, los amigos de, Nación Púrpura, también cubren Orlando City, cubren Orlando Pride, cubren OCB, así que, denle también cariño, ese, ese es el bebé de Sergio, nuestro amigo Sergio Ruiz Torres, así que, vamos a dar mucho cariño, y me voy, finalmente, despidiéndome, como siempre, el fútbol, es el idioma universal, el fútbol es cruel, e impredecible, el fútbol, te hará llorar, de alegría, de tristeza, el fútbol, es fútbol, y a mí me gusta así, de parte mía, de parte de Luis, que Dios me los bendiga, y como siempre, vamos Orlando, vamos.